qué onda el día de hoy en una mordida tacos tijuana nos venimos sobre la calzada tecnológico a unos tacos de birra que se llaman el marino yo soy el betancur y vamos a ver qué tal el día probamos dos tacos uno que es el taco de birra que vale 27 pesos y el otro una quesa birra que vale 60 pesos que cuando posiblemente lo vamos a echar es el taquito de birra y chiquete nada más no dieron con una dos tortillitas la carnita cebolla y cilantro y los camaroncitos de tierra son los frijolitos fíjate que está pasado con por aceite pero no 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 la típica grasita de la birra que lo pinta de color rojito no y la carne también está muy ligera de color mira a darle con todo lo que suena está bien diferente esta birra son de birra porque sabe solamente a la carnita cocida pero no sabe al adobito los chiles que le ponen característicos de la birra hace cuenta que cocieron la carne en su propio caldo los frijolitos está muy buen sabor fíjate la tortilla igual está pasada solamente por el aceite y no 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 se siente que es realmente un taco de birra a lo mejor así es el concepto para mí es un taquito de carne en su jugo pues por eso le vamos a poner el taco un 3.5 porque también falta sabor bueno pues el siguiente es la que saber y chécate como no la dieron viene prácticamente como una mulita la partieron por la mitad trae la carnita cebolla cilantro los frijolitos el queso y una salsita y mira todas las semillas ahí va a estar bien bravo viejo vamos a a entrarle pero la tortilla está bien doradita eso me gustó igual no está pasada por aceite la carne igual siento que no tiene nada de sabor no tiene esencia no tiene el adobo el condimento de la birria una salsita para les contar el quesito fíjate que quesita está sabroso tiene mucho sabor a ver déjame otro día igual la salsita pensé que va a ser más picosa porque la semilla no se siente la verdad un ligero tono picoso porque el color si lo traía en realidad el quesito y la tortillita así doradita a pesar de que no está pasada la grasita pues agarró un buen cronche si por eso le vamos a poner un 3.6 bueno amigos espero que les haya gustado este episodio yo soy eneve tan cura y nos vemos en una próxima taquería chau